El romance sigue entre Luz Blanchet y Lorenzo Lazo, el romance a todo lo que da, el viudo de Edith González, pero están felices, ¿verdad? Felices, y aparte los dos son muy buenas personas, son muy agradables, y sobre todo están enamorados, a ver, vamos a ver qué dijo Luz Blanchet. Lorenzo Lazo y Luz Blanchet arribaron a la Ciudad de México luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones, al preguntarles si casi tras un año de relación han pensado en casarse, la pareja aseguró que aún no... La vida es para adelante, y uno cuando tiene la conciencia en paz y uno entrega buenas cuentas, tiene uno la tranquilidad de poder ofrecer lo que uno es y seguir la vida para adelante. ¿Qué es lo que admira de Luz Blanchet? ¿Así en corto quieres el boletín o la verdad? Sí, en tres palabras. Es una mujer espectacular, es una mujer que tiene la gran voluntad de crecerse a los retos, es una mamá ejemplar, y es una pareja de una compatibilidad, que la verdad es tan... Yo estoy profundamente y positivamente sorprendido de la forma como nos hemos entendido en tan poco tiempo. ¿Y tú Luz? Usted es mi buen gusto. ¡Ah! ¡Ah! Claro, pues imagínate diseñadora. No, mi buen gusto para leer, ¿no? Bueno, sí. ¿Y tú qué admiras de Luz Blanchet? No, a ver, me conquista... de las cosas que más admiro es la capacidad de escuchar que tiene, de poner atención a los detalles, de estar al pendiente, su inteligencia, su sentido del humor, este... lo guapo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya habrá Bodorrio o no? Vamos ahorita un día a la vez. Sí, dos. Un día a la vez. No hay prisas, no hay presiones, hay mucha, mucha satisfacción y mucha contentividad, ¿verdad? Esa es la palabra. Aunque puede llegar a ser polémica esta situación de la memoria y el gran recuerdo amoroso hacia Edith, la importancia de dejar claro que es un nuevo capítulo y continuar en este camino de la vida, ¿no? Esa es tu editorial. Este, no hay polémica. La conciencia está en paz, entregamos buenos cuentos. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.